Buenos días, hoy te voy a mostrar con bloquear las llamadas de números desconocidos en OnePlus AC3. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y accedemos a configuración. Después de eso, más abajo abrimos la pestaña números bloqueados y aquí arriba podemos activar el bloqueo de las llamadas de números desconocidos y desactivar el bloqueo en un clic. Y es todo. Más que quédas probar el vídeo, también te comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.